El coronavirus nos afecta a todos, no distingue estratos socioeconómicos, ni razas, ni credos. En Channel Plus les extendemos las siguientes recomendaciones, cómo prevenirse en sus hogares, cómo combatir en estos momentos de crisis una pandemia. El nuevo coronavirus o COVID-19 es un virus que causa infección respiratoria aguda, es decir, gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave, y que hasta la fecha ha generado más de 16.000 muertes en el mundo, según el Ministerio de Salud de Colombia. Por tal motivo, la Contraloría General de la República realiza una campaña con cinco recomendaciones para fomentar las buenas prácticas de higiene y así evitar más contagios. Mantenernos lo más abrigados posible, eso significa mantener la parte nasal y la parte oral abrigada, lo mismo que la parte del cuello, pecho anterior y pecho posterior. Hay que mantenernos hidratados. La limpieza de las fosas nasales, es importante mantener las fosas nasales. ¿Por qué? Porque en ese moco se contiene mucho virus. Entonces el objetivo es mantener las vías aéreas superiores, permeables, para que pueda generar una respiración adecuada. El uso del tapabocas es el tapabocas convencional, donde nosotros encontramos acá una varillita. Esa varillita que tocamos, que es una parte dura, la parte acá es más blandita. Esa varillita tiene que ir a nivel de la parte del dorso, la nariz. Entonces, ¿cómo se va a hacer el lado de las manos? Hacemos de cuenta que este es nuestro jabón. Aplicamos. Hacemos un frote. Frotamos las palmas. Frotamos los dorsos. Entre los dedos. Entre los dedos. Las uñas. Hacemos un giro de la mano. Y por último, estamos haciendo la limpieza de los dedos en esa manera. Adicionalmente, se recomienda una buena alimentación y evitar el contacto físico con personas que tengan resfriado o gripa. Atiendo las recomendaciones, en nuestras manos está protegernos y proteger nuestras familias.